A dos semanas del inicio de clases de manera presencial, el 50% de instituciones públicas de la ciudad de Trujillo y de distritos no cuentan con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Educación a fin de evitar posibles contagios del COVID-19. El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Libertad, José Luis Agüero, anunció que no todas las instituciones cuentan con señalización de espacios y ambientes, además de implementación de una estación para el lavado de manos. En un porcentaje hemos podido advertir que casi la mitad de las instituciones educativas no cumplen con todas las normas que ha establecido el Ministerio de Educación. Hemos podido observar que la mayoría no tiene todavía la señalización para que los estudiantes puedan, dentro de la institución, poder movilizarse. Tampoco están los equipos de lavado de manos, los equipos de desinfección, algunas instituciones aún no han recibido todavía las mascarillas que las UGELES han comprado, o protectores faciales. Otro de los problemas identificados por la Defensoría del Pueblo es que algunos docentes no cuentan con las dosis anti-COVID completas, un tema que sin duda también preocupa a los padres de familia, quienes hacen lo posible por enviar a sus menores hijos a las clases semipresenciales, con temor de posibles contagios. Voy a advertir también por los directores que en algunos colegios no se han vacunado a todos los docentes, los docentes no están vacunados con la segunda dosis y con la tercera de protección. Eso en realidad preocupa. Y bueno, otras situaciones como que no tienen personal de servicio, no hay profesores de banda. Ante esta situación, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en la Libertad solicitó a la Gerencia Regional de Educación y a la UGEL realizar las acciones necesarias e inmediatas para garantizar que al inicio del año escolar se realicen adecuadas condiciones para las alumnas y los alumnos. En este sentido, se solicitó supervisar el cumplimiento de las normas en las instituciones educativas.